Bueno, pero está bueno porque la gente se siente como más en contacto con nosotros. Tal cual, Karina, tal cual. O no, es así. Bien. ¿Tuviste desilusión amorosa? Por supuesto. Desde chica siempre tuve varios novios. Fui muy enamoradiza, de hecho lo soy hoy en día también y siempre sufrí desilusiones. Siempre estuve de novio y noviazgos muy largos. De hecho me casé y estuve dos años casada y me separé también, y todo el mundo lo sabe. Sí, hay algo que... No voy a entrar en detalles porque salió dos lados. No, pero hay algo que es importante hablar de Farina, que era tu marido. Sí. Pero no quiero hablar de la parte como política y todo lo que... Sino más de vos como mujer que tenías una ilusión, que te casaste. Yo nunca te escuché hablar desde ahí, desde lo que te pasó a vos, ¿no? De él y todo lo que le pasó a él después. Porque es una desilusión. Vos querías que era algo y después no. Claro, sí, pero ya lo perdoné y lo solté. O sea, no voy a cargar esa mochila toda mi vida porque, en fin, me perjudico yo. No, ya lo perdoné, le deseo lo mejor. Él me pidió disculpas, me mandó una carta y, bueno, eso pasó hace mucho tiempo. ¿Y qué te decía ahí? Te hablaba de, che, no te conté cosas que por ahí te tendría que haber contado. Sí, perdón que te dejé sola, perdón que no te conté, perdón que hice mi vida, perdón que te fui infiel y muchas cosas más que, bueno, todo el mundo lo sabe. Pero, en fin, lo que quiero decir es que el sufrimiento por amor y la decepción no tiene rostro. O sea, es para todos y todos lo pasamos. Hoy en día estoy soltera y, bueno, brindo para conocer un hombre bien. ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo pasa? No, pero ¿sabes lo que pienso también con respecto al casamiento, no? Sí. Te hablo de la parte pública. Hay algo que, porque uno lo ve afuera y es como se mezcla con la política y las cosas. O sea, después se fue para otro lado, pero hoy que estás acá, yo quiero saber más desde el punto de... Porque fue como un cuento de hadas que pasaste, de, che, conocí a este pibe y de repente estaba en los autos de lujo. Era todo perfecto. El millonario, ¿verdad? Y hoy el pibe y tenía onda y qué sé yo. No, pero no me deslumbró los autos de lujo. O sea, siempre salí con chicos bien, trabajadores, no hacía falta que tenga un buen carro, un buen auto. O sea, no me deslumbra eso. ¿Él te había deslumbrado él como persona? Como persona y, de hecho, cuando habla en televisión, o sea, lo hemos visto en muchos programas. No, no. Hoy en día, ¿cómo habla? Como en el labio, ¿no? La verba. O sea, la verba que tiene que hablar. ¿Cómo habla? Esto es una nana, pero te dice, no, es banana. Y se lo crees. O sea, es increíble. O sea, ¿cómo habla? Bueno, de hecho, mucho de lo que le pasó, pues tiene que ver con eso, con obviamente su carisma para hablar. Claro. Pero él te mintió en cosas, más allá de esto que contaste, digamos, o a vos te enamoró, lo que él te dijo era cierto, o que él no te dijo, hay una parte que él ocultó. O él te dijo, esto era una banana y era una nana, eso voy. Me dijo, mirá, le digo, ¿por qué te vas? Bueno, no quiero entrar en detalle. Viste una bardulería, te dijo. Bueno, pará, pará, ¿por qué te vas? Pero, escuchá, te esperé con la comida, con la vela prendida, en camisón, y no venís. No, no, no me vas a entender nada. Vos no me vas a entender nada, me trataba de Sonza. No me vas a entender nada, yo ya vengo, voy a trabajar. Así me trataba. Y así, bueno, varias cosas. Claro. Y bueno, así quedó. Y bueno, lo bueno que puedo destacar de él, como para recordarlo bien, que está apoyando la justicia. Bien, bien. Y después, cuando... Pero mi ex novio no es él, o sea, fue otra persona. No, este fue lo de ruido por el casamiento. Claro, sí. Ahora, hoy en día, estoy soltera, hace más de dos años, y estoy bien. Y quedaste un poco desconfiada de los hombres, por ejemplo, en lo que te dicen o algo, quedaste un poco... Ya miro con lupa, ¿viste? Ya miro con lupa, sí, sí. Franchime, mira, mira con cara, que te gusta algo. ¿Qué le pregunta, Franchime? No, no, porque yo le conocí un novio hermoso. No, 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 el señor estaba tan enamorado. Y él me dijo, no te cases, no te cases, no te cases, fue a la puerta de mi casa a golpear, no te cases. ¿Ah, sí? Yo le dije a Karina que no se casara. Y no le hice caso. ¿Y por qué? Porque te deslumbraste con el otro, te enamoraste de... Estaba enamorada, como embobada. Me decía todo que sí, cosa que no debe ser así, ¿no? Claro. Me decía todo que sí, me mareaba y todo. Pero bueno, fue culpa mía en parte también. Pero, y te hago una pregunta que, de corazón, que no lo sé. Y esto de verdad, ¿eh? Esto Karina me puede ayudar porque no lo sé, pero... Sí. Te pregunto, ¿el tipo se enamoró de vos y además tenía todos sus temas además de eso? ¿O sentís que él te usó para todos sus temas y hizo todo este circo y qué sé yo? Porque, como dice Analia, tuviste muchos novios, muchos se enamoran de vos. No es nada raro, lo raro es todo lo que él tenía después atrás. ¿Qué sentís? 50 y 50. Hoy en día, viéndolo bien de afuera y ya mi corazón curado, 50 y 50. Bien. ¿Te respondí? Recontra. Andy, venir acá es como hacer una terapia, ¿no? Sí, total. ¿Venir acá es como hacer terapia? No sé. Muy bueno. Escuchame una cosa, pero vos hace poco dijiste en Instagram que te casabas en Grecia, no sé qué, o fue cualquier hecho. No, es que estaba saliendo con un chico, pero lo tenía escondido porque primero lo quería investigar. Claro. Saber quién es todo y... ¿Y no aprobó? Me presenté un pasamiento en Míkonos. Ah. Ah. ¿Y? Es un chico que vivía en Madrid. Me fui tres meses a vivir a Madrid. ¿Dónde lo conociste? En Madrid. ¿Haciendo qué? O sea, ¿cómo? O sea... ¿Por qué tengo amigos en común? Sí, claro. Tiene curiosidad. Claro. Pero para ahí... Y me ofreció casamiento así de la nada. No, 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 no. Para, para. Y encima quería que me quedara allá y que no vuelva acá. Claro. Con mi familia, mis cosas así de la nada. Pero lo investigaste y aprobó o tenía... Me escapé, me fui corriendo y estuve acá. ¿Cuándo hubo investigación? No sé. Raro lo vi. Claro. Obvio que alguien lo seguía. ¿Quién se casan a mí con nosotros? O sea, nadie. ¿Quién se casan a mí? Sí, sí. Escuchame. No, pero allá en Europa es... Sí. ...normal. Además, social y nex. Para Europa y Papita también. Por eso. Papita y Karina Olga donde quieran ganan, claro. Escuchame, pero ¿cómo manejas que los hombres se te acerquen? Obviamente por una atracción y algo, qué sé yo, y para no desconfiar. Es que me gustó, claro. Para que te conozcan de verdad, digo. En este caso, en Madrid, no sabía él quién era. Me gustó ser una más que no sepa quién era. ¿Pero era gallego, español? Sí, sí, sí. Ah, 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 eso es nuevo. O capaz me google, no sé. Eso que iba a decir, se pone... Es que soy inocente. Sí, te voy a Instagram. Sí, te reconocía. Obvio que se reconozcan. No, aparte, ve mi Instagram en todo. Sí, es probable. Sí, obvio. No sé quién. No, bueno. También, igualmente, perdón. Bueno, está bien. ¿Quién hay hoy que, yo digo, no sé, un... Yo googleo a todo. Un chabón que quiere conocer a James Mamoni. Yo googleo todo. ¿Qué pensás que no lo va a conocer a cualquiera de ustedes? Es imposible que no sepa nada. Sí, por eso. En Madrid fui a la casa a una comida de un jugador de fútbol que era... Además, te amo, te amo. ...super internacional. Quiero esa comida. No sabía quién era, vecino de... Ay, ¿cómo se llama? ¿Quién era? ¿Sakira? No, no, no. Otro jugador de fútbol. Morocho Alto. No, fuimos a comer. Ah, Piqué es de Shakira. ¿Dónde jugaba? ¿En Real Madrid? Sí, en Red Top. Y no sabía quién era. Y nada, comí todo y después dije, no, no puedo creer. Anoche estuve en la casa de él con mis amigos. ¿Pero quién era? No te voy a decir. Lo voy a mantener. Ah, ya sabes. ¿Lo viste en cuero? ¿Lo viste en cuero? ¿Lo viste en cuero? No te voy a decir. ¿Pero lo volviste al día siguiente? Al día siguiente, tomándose con mi amiga, busqué en su Instagram. Dije, wow, 10 millones de seguidores. Te veo pasar. ¿Lo viste en cuero? ¿Por qué no lo volviste a ver? ¿Por qué no lo volviste a ver? ¿El chabón no te llamó? ¿Vos no lo llamaste? ¿Qué pasó? No, no, no. ¿O lo volviste a ver? No lo volví a ver, no lo volví a ver. Pero me refiero a que no lo sabía. No lo busqué, no lo googleé ni nada. ¿Te hubiera gustado volver a ver? Sí, capaz que sí. Al otro día. Al otro día. Es loco que ella haya sufrido una decepción. Es que uno dice, Karina, ¿quién le va a decir que no? No, muchas excepciones. Otras veces novios que tuve me han dejado también. Bien, como todos. Todos hemos dejado y hemos dejado. No es que, ay, guay, sos modelo. ¿Sos modelo? No, 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 no. Eh, Valentina.